Usted antes estaba muy lejos de Él, cuando no lo conocía. Y después Dios nos empezó a ser cercanos. Ahora Dios tiene los cercanos y los muy cercanos. Entre los discípulos había discípulos que eran más distantes y otros que eran más cercanos. Y había otros que eran muy, muy cercanos con Él. La obra de Cristo tenía un plan, que era ponernos cerca de Él. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, los que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El apóstol Pablo en Efesios habla de esa cercanía. Y dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. ¿Sabe? A mí me sorprendió ver que cuando dice les anunció las buenas nuevas, le estaba hablando a inconversos. Está diciendo que había muchos inconversos. Y que le habló con esas buenas nuevas a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Le digo, Señor, ¿puede haber inconversos que están cerca? Y me dice, sí, hay. Porque, y me recordó que cuando se acercaron muchos a hacerle preguntas a Jesús, uno le preguntó, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? No, Jesús le preguntó a Él y Él le dice, amarás al Señor, tú, Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y en que cumple ese mandamiento, está cumpliendo todos los demás. Ahí se resumen todos los mandamientos. Y el Señor le dijo a ese sacerdote inconverso, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Usted sabe que en el entorno nuestro hay personas que no conocen al Señor y que seguramente este año lo van a conocer. Dios nos habló de eso. Y hay algunos que están cerca, que tienen ganas, que usted lo ve hambriento. Y hay otros que parece que están en el polo norte, ni siquiera el polo sur allá. Lo más distante y más frío que hay, eso es donde ellos están. Pero el Señor dice que cuando Él habla a las buenas nuevas, le habla a los que están lejos y a los que están cerca. Así que yo creo que cuando uno está fuera del Señor, el amor de Dios nos va a alcanzar, estemos donde estemos. ¿Se entiende o no? Ahora, yo bendigo al Señor que usted aceptó conocer a Cristo y caminar con Dios y pasar a ser su hijo. Ahora, entre los hijos, no sé si pasa en todas las familias, pero sí, en las relaciones de padres con hijos que yo conozco, hay hijos más cercanos y hay hijos más lejanos. Hay hijos que están todos los días, parecen bebé cargoso, todos los días te llaman por teléfono, te encuentran, bla, 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 bla. O que están ahí cerca y te tienen que buscar a ver si estás ahí o no estás. Y hay otro que... Me acuerdo que uno de mis hijos, cuando lo dejé en el jardín, era, papá, no te vayas, porque sí, porque no, 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 no. Me acuerdo que uno de ellos también. Le dije, bueno, hoy es el primer día del jardín, vas a estar acá solito. Y ya estaba jugando con los demás por allá. Bueno, a esa edad todavía puede ser la capacidad de independencia. Pero después, después, hay hijos más cercanos que otros. Entonces, cuando usted entra al camino del Señor, hay cristianos que son hijos muy cercanos a Dios. Y hay otros que son distantes. Todos son hijos, todos son herederos, todos son salvos. Pero su relación con Dios es diferente. Y no me refiero, y no me refiero a la cantidad de veces que usted se comunica con Dios. Claro que cuando uno está cerca de Dios, tiene contacto con Él todos los días y a cada rato. Pero hay hijos que viven en la propia casa, que a veces tienen menos cercanía con los padres que uno que está más afuera. Puede pasar. Entonces, ¿de qué se trata? De saber cómo hacer para estar cerca de Él. Cuando usted está cerca de Dios, usted respira fuerte y dice, no, mira, ve cómo está usted. Cuando usted está cerca de Dios, usted puede hablar bajito y decir, ¡ay, qué ganas que tengo de tomar un helado! Y el Señor se lo escuchó, porque está ahí. Cuando usted está cerca de Él, se produce el cumplimiento de textos como, ¡deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón! Ahora, uno puede estar caminando con Dios, puede ser cristiano, puede ser hasta alguien que sirve a Dios, puede ser hasta un apóstol y no estar caminando cerca de Dios. Conozco un apóstol que no caminó cerca de Dios. Y le puedo contar lo que le pasó, o quiere que le dé el nombre. El apóstol Pedro, el apóstol San Pedro, dice que Él le hizo una promesa a Jesús. Le dijo, Señor, no importa dónde vayas, te voy a seguir. Y si vas hasta la muerte, igual te voy a seguir hasta la muerte, le dijo. Y Jesús le dijo, me parece que no. Porque algo pasaba. El tema es que cuando se puso difícil el asunto, su líder ya no era aclamado y aplaudido, sino que ya se lo estaban llevando a tener un juicio injusto con el Sanedrín. Ya había temor de muerte. ¿Sabe cuál es la descripción que hace la Biblia? Es la que hace de muchos cristianos cuando algo no anda bien. Le dice, pero Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los aguaciles para ver el fin. Para ver en qué terminaba esto. Pedro, uno del equipo de Jesús, un apóstol, alguien que había hecho milagros, ahora caminaba de lejos. ¿Sabe qué? Uno puede ser cristiano, venir a la iglesia el domingo, tener algún título dentro de la iglesia, pero sentir que estás distante de Él y no cerca de Él. El tema es que cuanto más distancia ponemos, porque esa distancia ponemos nosotros. No es que si usted se acerca, el Señor se va más allá y si usted se aleja, Él viene para acercarse. No, no, no. Él responde en la misma dirección que nosotros. Él dice, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos un acercamiento con Dios, hay tanta relación que a veces es una palabra, una respuesta instantánea. De los que caminan lejos, hay personas que tardan meses en recibir una respuesta de Dios. No porque Dios te quiera hacer sufrir porque no estás cerca, sino porque no podés generar las condiciones para recibir tu milagro. En cambio, el que está cerca conoce todo. El que está cerca de Dios va caminando y le dice, no, 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 pisa al lado. Ah, bueno. Y va por acá, y va por allá. Y el otro ya va saliendo hacia la bendición. Y el que está lejos está enredado en la espina y no entiende por qué no puede llegar si él también le pidió a Dios. Porque hay que estar cerca. Cristianos de lejos y cristianos de cerca. Los cristianos de cerca me dicen amén. Ahora, ¿cómo puedo estar cerca de Dios? Él está en su trono y él me invita a que yo pueda ocupar mi lugar allá en el mundo espiritual. Pero para entender cómo llegar allí, debo saber qué hacer con mi naturaleza de aquí. Porque usted no es tan bueno como parece. ¿Por qué? Porque usted está, usted tiene la personalidad que Cristo está poniendo en usted. Pero si el Espíritu Santo se fuera de usted, mamita querida, yo no querría ser su pastor. Pero como el Espíritu Santo está en usted, usted está siendo transformado y usted está siendo otra persona. ¿Usted se acuerda cómo era antes? ¿Cómo era? Usted está siendo transformado porque Él está en usted. Él está ahí. Entonces, le estoy hablando a personas que han caminado con Dios, que se acercaron a Dios, que vieron transformación de Dios. Pero usted tiene una, usted y yo tenemos naturaleza caída. Nuestra naturaleza está ahí, hay que tenerla cada rato cuando se empieza a levantar y ¡fum! Y hay que bajarlo y hay que dolerlo y por ahí se resiste para ese nene malcriado y hay que forzarlo. Cada uno en distintas áreas, pero ahí está. El lenguaje popular antes de ser cristiano se decía, se le despertó el indio. Y hay que bajarlo. Entonces, cuando nosotros estamos caminando en nuestra vida cristiana, ¿cómo hacemos para acercarnos a Dios teniendo estas imperfecciones? ¿Saben? Hay una clave. Es cuán cerca o cuán lejos estás del altar. ¿Qué altar? Este. No, 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 no. De la obra de Cristo. Cuanto más cerca estás del altar del sacrificio de Cristo, más cerca estás de Él y más experiencias benditas tenés con Él. El apóstol Pablo dice en Efesios, dice Él, estoy dando la vida por ustedes y si tuviera que ser derramado en libación por amor de ustedes, con mucho gusto lo sería. ¿Qué es eso? ¿Qué es una libación? La libación en la antigüedad era un agregado que se hacía al sacrificio para hacerlo más especial. Yo quería traer una ofrenda a Dios. Yo quería traer una ofrenda a Dios, entonces sacrificaba un cordero o un animalito y lo presentaba a Dios ahí donde estaba. Pero el sacrificio no era yo, era el corderito ese que maté, era la víctima del sacrificio la que estaba ahí arriba. Para que Dios me traga ciertas bendiciones o perdón o lo que sea. Pero si yo quería que eso sea más especial, me iba y traía cosas muy valiosas de mi casa. Por ejemplo, la harina más especial, ellos tenían una harina común con la que hacían su pan y todo eso, pero tenían lo que ellos llaman flor de harina, la harina seleccionada, carísima. Entonces traían eso o traían la primera prensada del aceite de oliva, que era el más costoso de todos. Los traían al altar donde ya pusieron el sacrificio y ellos volcaban ese extra sobre el altar y desataban esa bendición especial. Habían hecho un sacrificio pero ahora habían traído libación. Él dijo, no es un sacrificio común Señor, sino que te estoy entregando con libación. Saben, el planteo que está haciendo el apóstol Pablo es, yo no puedo dar mi vida por ustedes para que sean salvos. Yo no puedo hacer eso, Cristo ya dio su vida, el sacrificio está, el altar está. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que está ahí ardiendo en el altar. Pero si yo tengo que estar sobre ese sacrificio como libación, con gusto voy a estar. No puedo morir por ustedes para perdonarles los pecados, pero si para que ustedes conozcan a Dios voy a dar mi vida, yo también la doy. Así como Cristo la dio, yo también caigo en ese altar, pero como una gratitud, como un deseo especial. Caigo en ese altar como un valor agregado a ese, yo lo quiero perfeccionar, lo quiero perfumar al altar con libación. Entonces Él dijo, ¿saben cuán cerca estoy del sacrificio por amor a ustedes? Yo mismo sería capaz de dar mi vida igual que Cristo. Estoy tan cerca del altar que quisiera estar encima de ese altar. ¿Saben? El altar de Cristo es altar de sacrificio. Por eso la palabra dice, haya en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo, no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo fuerte de esta expresión es que Dios dice que haya en ustedes este sentir. ¿Saben? Ese sentir de mirar a Dios, de mirar lo que Dios quiere más que mirar lo mío propio, es lo que me acerca al altar y es lo que me hace cercano a Dios. Entonces, cuando yo no le tengo miedo al sacrificio, si Cristo dio la vida, ¿cómo no le voy a dar una hora temprano para venir a orar? Si Cristo dio la vida, ¿cómo no voy a ayudar a otro en una necesidad? Si Él dio lo más valioso que tenía, yo puedo dar lo que tenga por Él. ¿Saben? A veces se genera una atmósfera del cristianismo, de la comodidad, del cristianismo, de la oferta. ¿Qué me vas a dar, Dios? Señor, ¿qué promesas tenés para mí? ¿Qué regalos tenés para mí? Y la Biblia está llena de promesas. Él dijo, la verdad, ¿quieren saber lo que les voy a dar? Todo les voy a dar. Se dice, no tengan manada pequeña porque a mi Padre le dio placer darles el reino. Pidan lo que quieran que les voy a dar. Y entonces, ¿en qué consiste el crecer en la vida cristiana? En aprender a caminar cerca del corazón de Dios. Y el corazón de Dios fue rendirse en sacrificio y es que nos dé, es aprender a no tenerle miedo al sacrificarnos para Él. ¿Saben que a veces escapando a las enseñanzas que nos dieron a muchos de nosotros en la formación religiosa que tuvimos, nos decían que para que Dios nos dé un favor teníamos que hacer un sacrificio para Él. Pero a veces nos distanciamos tanto de eso que dijimos, ah, no, ningún sacrificio. Y nos alejamos y nos alejamos del altar de Cristo. ¿Saben? Lo que Dios nos llama a hacer es, chicos, ustedes no necesitan hacer nada porque yo ya hice la obra completa en la cruz. Pero igual, el que me ama va a ser capaz de por amor a mí y a otros comenzar a pensar no en sí mismos sino en otros. No buscando cada uno lo suyo propio, dice el mismo pasaje. No es un mensaje que desata aplausos, pero sí es un mensaje que desata tanta plenitud en la vida cristiana que usted puede llegar a vivir nadando en la abundancia de Dios, en la presencia de Dios. Cuando usted entiende que no se trata de ser egoísta y pensar en mí. Yo le digo una cosa, a veces yo creo que molestamos a Dios cuando venimos todos los días diciendo, ¿qué tiene Dios para mí? ¿Qué hay para mí? ¿Mí, mí, mí? Bendecime, ayúdame. Y Dios dice, claro que te voy a bendecir, claro que te voy a ayudar. Por eso puse tantas promesas. Pero ¿cuán cerca está tu corazón de mi corazón? Saben, hay una pelea de autoridades en el medio. Se trata de quién está entronado. El altar de Dios implica tener ese sentir. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No, yo soy el más importante acá en la iglesia, así que que oren los otros, que pidan los otros, porque yo ya estoy por acá. No, yo soy una persona muy importante y muy influyente en el mundo de los negocios. O yo soy... Jesús dice, que hayan ustedes este sentir. No le importó quién era, como para aferrarse a eso, se despojó para venir y tomar forma de siervo. El acercarse al altar de Dios implica tener corazón de servicio, de ayudar a otros, de pensar en los demás, de hacer todo lo que hagas pensando en a quién podés ayudar y cómo lo vas a hacer. Cuando uno comienza a tener una actitud de servicio, uno cambia la forma de relacionarse con la gente. Y eso es a contramano, porque a usted en toda la vida fuera del Señor o el mundo que lo rodea, en el trabajo, donde estudia, donde trabaja, donde tiene su negocio, lo que sea, le enseñan que hay que pisar cabezas para subir lo más alto posible. Y Dios dice, humíllense que yo los voy a exaltar. Lo más grande que yo tengo en el cielo para ustedes, lo van a tener cuando tienen una actitud de servir a otros. El servicio es una actitud. Vale, sí, eso. El que aplaude es tu espíritu, porque a tu carne no le gusta. El que aplaude es tu espíritu, porque a tu carne no le gusta. Saben, el que sirve a otro disfruta de servir. Cuando uno se acerca al altar del sacrificio, se está acercando al trono de Dios. Eso significa que a veces yo hago algo, pero aplauden a otro. Yo rindo mis derechos, rindo mis títulos. En el cielo lo primero que vamos a hacer los que hayamos logrado algo aquí en la tierra es postrarnos delante de Él y agarrar las coronas que nos den y arrojarlas delante de Él diciendo, Señor, soltamos nuestras coronas. Lo único que nos interesa es tu presencia. Es el único que tiene derecho a ser glorificado y ensalzado sos vos. Jesús, Él hizo la obra del sacrificio. ¿Saben? Cristianos de altar son los que se acercan a Dios. Cristianos de altar son los que no tienen miedo de servir. Los que se visten de siervo, que quieren ayudar a otros, que hacen la obra de Dios. A veces estamos empezando tiempo de invasión. No, yo invasión, no tengo demasiadas cosas que hacer como para hacer invasión. Acercate al altar y hazle, aunque sea, a los que viven al lado tuyo. Pero tener una actitud de servir. ¿Saben? Uno de los mejores perfumes espirituales es el espíritu de servicio. ¿Sabe que tenemos distintos olores? Bueno, eso sí lo sabe, pero me refiero a los otros. Tenemos olores espirituales, aromas espirituales, perfumes espirituales. Y uno de los mejores es el perfume al espíritu de servicio. Uno huele cuando hay alguien que, mirá, se le cayó algo a la señora. Bueno, a ver, no va nadie. Uy, sí, voy yo. Y va para allá. Y está ese que está esperando poder servir. Y se lanza para poder servir. El espíritu de servicio es uno de los que mejor huele. ¿Y cuál es el que mejor, mejor huele? Es el olor a sacrificio. Olor a sacrificio. ¿Sabes una cosa? No estamos comprando milagros por sacrificio. No estamos canjeando como queríamos hacer en el tiempo de la religión. Lo que estamos haciendo es saber que Dios ya pagó todo por mí. Pero hay alguien más que necesita algo. Entonces, algo voy a hacer por alguien. O voy a trabajar en ayudar en la parte social. O voy a limpiar un baño en la iglesia. O voy a cortar el pasto al vecino. Pero voy a hacer algo. Voy a estar en una actitud de servicio disponible siempre. Ahora, ¿qué pasa cuando uno no tiene esa actitud? Cuando uno no tiene la actitud de rendirse y de por Cristo ser capaz de estar tan cerca del altar que a veces hasta me puedo subir arriba del altar. ¿Sabe lo que ocurre? Primero quiero darle un beneficio de estar ahí. Cuando Dios suelta fuego sobrenatural de bendiciones, de prosperidad, de economía, de salud, de bendición, de rejuvenecimiento, de fortaleza, de todas las cosas, de riquezas. Cuando suelta fuego de salvación familiar, el fuego de Dios cae sobre el altar. Los que están lejos no sienten ni el calorcito de ese fuego. Pero el que está cerca siente el fuego. Y el que está tirado encima diciendo, Señor, yo soy capaz de dar la vida por vos. Está sobre el altar y el fuego le cae directo. Entonces, cuando empiezan los milagros, es el primero que opera milagros. Comienza un río de riquezas en la iglesia, el primero que le caen las riquezas es a Él. Comienza un tiempo de bendición y restauración de familias y salvación de familias. El primero que le cae es el que está en el altar. Ahí. Por amor a Él. El tema es que cuando uno está más lejos ya cada vez siente menos. Es más. Pregunto, el que se aleja del altar, ¿está más bajo o más alto que otros? En el mundo espiritual está más alto, pero en el mundo natural es un descenso. Humillaos a vosotros mismos, dice la palabra. En el mismo texto donde habla de tener el sentir de Dios. ¿Por qué? Porque lo que hay en nuestro corazón genera o acercamiento o distancia. Porque la Biblia dice que Él vive en la altura, en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Quién es el quebrantado de espíritu? Es el que es permeable a Dios. No es autosuficiente. El que no está quebrantado tiene piel de yacaré. No le entra balas. Escucha mensajes. Dios le dice cosas. Le habla un profeta. Por todos lados, no siento nada. No pasa nada. Impenetrable. Con esa gente Dios no vive. Dice, yo habito con el quebrantado de espíritu. El que está atento. Señor, ¿qué te gusta? ¿Qué te molesta? ¿Qué tengo que hacer? Esa palabra es para mí. Eso que oí es para mí. Estoy permeable a todo lo que Dios hace. Dice, yo habito con el humilde y el quebrantado de espíritu. O sea, que a Dios le gusta el que tiene el corazón humilde. Uno de los peores olores espirituales es el del orgullo. ¿Sabe a qué equivale el orgullo? Al mal aliento espiritual. Entonces usted le habla y le dice, Señor. Y Dios, parás. Voy a oírle este otro que te huele a perfume. Porque el orgullo es así. ¿En serio? ¿Qué es tan así? Sí, porque el Señor dice que atiende al humilde pero al altivo lo mira de lejos. Entonces, acercarse al altar del sacrificio, al altar del servicio. ¿Sabe? Tenemos que aprender que la vida cristiana tiene costos. La vida cristiana a veces nos genera conflictos en el trabajo. La vida cristiana significa decirle no a un deseo que tengo porque sé que a Dios no le gusta. La vida cristiana significa que a veces para buscarlo o tengo que madrugar aunque haga frío o tengo que ir a buscar una palabra aunque esté lloviendo. Es sacrificarme. Cuando usted tiene olor a sacrificio en lo que hace, usted está cada vez más cerca del altar, está humillándose lo más que puede y el milagro de Dios y el fuego de Dios va a venir sobre usted. Ahora, bueno, ahora cuando usted se va separando del altar empieza la comodidad, empieza los mimos y ¿sabe una cosa? Y uno empieza a hacer algo que es lo que yo le llamo edificar los lugares altos. En Ezequiel 16 dice te edificaste lugares altos y te hiciste altares en todas las plazas, en toda cabeza de camino edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban, está hablando de prostitución espiritual, y multiplicaste tus fornicaciones. Más adelante Ezequiel 20 pregúntanos un momento ¿qué es ese lugar alto? Versículo 29 ¿qué es ese lugar alto donde ustedes van? Y fue llamado su nombre Bama que quiere decir lugar alto hasta el día de hoy. Di pues a la casa de Israel así ha dicho Jehová el Señor. ¿No se contaminan ustedes como se contaminaban sus padres y caen fornicando sus abominaciones? Bueno, y le dice el 31 porque ofrecen esas ofrendas haciendo pasar vuestros hijos por el fuego los han contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy y quieren que yo les responda. Vivo yo, dice Jehová, que no los voy a responder porque edificaron lugar alto. ¿Qué es eso del lugar alto? Cuando uno se acerca al altar necesita humillarse y descender. Cuando uno se aleja del altar uno empieza a subir y a edificar un lugar alto. El centro de adoración en el altar es Cristo. El centro de adoración en los lugares altos soy yo. ¿Y por qué no vas a orar? ¿Por qué no me gusta levantarme temprano? ¿Y por qué no servís al Señor? Tengo muchas cosas y tengo muchos sueños y tengo muchos planes que quiero alcanzar. Y se van generando lugares altos y me estoy entronando a mí mismo. Por eso el Señor dice no mires todo con egoísmo. No pienses siempre por lo tuyo propio sino pensar en Dios, en lo que Él quiere y cómo es. Entonces cuando la gente va subiendo se distancia de Dios y Dios dice te entronaste vos solo, te paraste en un lugar alto y querés que yo te conteste. No te voy a contestar, dice Dios. ¿Saben? Hay cristianos que se miman demasiado a sí mismos y le pasa por la cabeza le va a decir Señor voy a abstenerme de esto. Voy a pelear por crecer en mi santidad. Voy a tener una mejor vida cristiana. Voy a servirte. Una de las cosas que más te pone en el altar es gastar tiempo para cumplir el plan de Dios y servirle a otros. Servir a Dios es parte de subirse al altar. ¿Y cómo lo hago? Si yo estoy en trabajo todo el día. Sirvan el trabajo. Pastoree la oficina donde está. Tome tiempo para dar palabras de consejo. No, que después me llaman que vaya a orar por los hijos que están enfermos. Hágalo. Sacrifíquese por Él. El disfrute viene después. ¡Suscríbete al canal!